El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada, se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío, y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso. Bienvenidos a paso a paso, hoy es viernes, nos encontramos para cerrar esta semana con temas chéveres, curiosos, interesantes, en esta carrera que seguimos todos de ser padres, cuidadores y de buscar la felicidad y el bienestar de nuestros pequeños. Mamoni. Hola a todos, buenas tardes, esto de feliz viernes, yo insisto en que es una redundancia, es viernes, punto, es feliz, por añadidura, así que gracias por acompañarnos, y hoy digamos que vamos a saldar una deuda con ustedes y con nosotros mismos, porque hace unas semanas, dos, tal vez, dos y media, dos larguitas, tuvimos aquí el tema de astrología, o de cómo influyen los astros en la vida, en la personalidad de los niños, esto, pues, al momento de nacer, tocamos un tema súper interesante, nos dimos cuenta que es, digamos, una carta de navegación, para nosotros intervenir y hacer que las cosas realmente sucedan, en el caso concreto de los niños, como detectar sus potenciales y poderlos explotar al máximo, o al menos lograr que ellos se vayan y se inclinen por las cosas que realmente los hacen felices, les gustan, los apasionan a ellos y no a nosotros. Ese día quedamos con una deuda grande, quedamos todos muy antojados, y pues, hemos vuelto a contactar a nuestra experta, que además tiene ese poder como de engancharnos, tenemos de absoluta claridad con lo que habla, convicción, y uno queda realmente convencido de que eso es así, y de que podemos hacer muchas cosas con estos datos para motivar a nuestros hijos por el camino que es. Entonces, pues, nada, hoy como les anunciamos ayer, pues, queremos que nos llamen con estos datos a la mano. Bueno, nombre, fecha de nacimiento, hora de nacimiento y lugar, ciudad de nacimiento. Con esos datos lo que vamos a hacer es una pequeña carta astral, pues, una consulta, con ella dura, ¿usted ya fue? Yo ya tuve la experiencia. ¿Se puede ser día real hoy? Sí, digamos que es un acercamiento, porque la experiencia completa dura casi dos horas, entonces, es hacer como un paso por la carta astral, que más allá de pretender predecir el futuro, es, como decía Moni, conocer esas cualidades, esos talentos que pueden marcar los astros en un principio. Además, porque leí un aforismo que tiene que ver con la astrología, que dice una cosa que me llamó la atención, dice, los planetas inclinan, no obligan, lo importante es la actitud. Así tal cual. Entonces, pues, tengan esos datos a la mano y comiencen a llamar. Tenemos allá en el máster un operativo para que estén tomando los datos de las personas que nos llamen con los datos de sus hijos, porque la idea es que hoy encontremos esos talentos de nuestros hijos y los ayudemos, como les estaba contando, a potenciar esas habilidades, esas destrezas, esos gustos, esas grandes pasiones, para que sean niños finalmente muy felices. ¿Exitosos? No sabemos, pero por lo menos felices. Si marcan ya, pueden ser la primera carta astral del programa. Sí. Dos, seis, ocho, sesenta, treinta y tres. Nombre, hora de nacimiento, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento. Pues esto ni que lo hubiéramos planeado de esta manera, que coincidiera. Esta fecha se dijo hace tiempo, se coordinó con la experta para que ella pudiera mover sus citas y acompañarnos en este rato. Y esta semana empezó a sonar muy fuerte eso del eclipse. Hoy estamos en Día de Eclipse y aquí este video, pues, para que no se lo pierda. Entonces, se alinearon los astros hoy, el eclipse, la experta, todo para ese programa. Todo, todo, todo coincidió. Aquí está la experta de una vez, porque el tiempo es oro. Hoy, en Paso a Paso. Andrea Betancourt nos acompaña hoy, es nuestra astróloga evolutiva, que nos acompaña nuevamente. Andrea, bienvenida. Hola, bien, ¿y tú? Bien, bien, muy contento de verte que traves. Andrea, bienvenida, ¿cómo nos fue con este primer programa? Muy buenos comentarios, la gente quedó muy enganchada, han preguntado mucho. Bueno, me alegra, me alegra porque de verdad todos deberíamos darnos la oportunidad de explorar cosas nuevas que nos ayuden a hacer los hijos más felices. Ya tenemos la primera llamada, Leo, vamos al aire. Adriana, está con nosotros, 268-6033. Adriana, bienvenida, ¿cómo estás? Ay, buenas tardes, muy contenta de poderme comunicar. Qué bueno, y nosotros felices también de que lo hayas logrado. Los datos de tu hijo para que sea la primera carta astral que haga Andrea, los tengo acá, me corriges. Santiago Ibarra Ospina. Sí. Nació a las 2 y 31 de la mañana, el 7 de julio de 2016. Sí. En Medellín. Exactamente. Muy bien. Andrea ya está entonces... 2016, 17, 18, tiene dos años, ¿cierto? Dos años, dos semanas. Sí, dos años, dos hermanitas más o menos. ¿Qué habilidad le ves tú a sus dos años? Que no es muy predecible, pero uno como mamá a veces sospecha, este va a ser, a este le gusta. Yo lo veo muy activo con el tema de los colores, con el tema de las letras, aunque todavía no habla muy bien, pero sí, él es muy pendiente de las cosas que hace, él es como está pendiente de las personas, y de los colores, y de los números, y de las letras. Muy bien. No sé qué tanto tenga que ver para Adriana, preguntas de la ignorancia. ¿Tiene el mismo signo de tuyo o del papá? No, tiene, no, él es de julio, no, él es cáncer. Muy bien. Adriana, bueno. El papá es Géminis y yo soy Leo. Muy atenta entonces a tomar nota, porque ya André tiene aquí los datos en su sistema. Hoy sí tenemos el computador a punto, conectado, tomamos todas las precauciones, esperemos que funcione muy bien. Hola Adri, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Ahí está. Mira, tu hijo se llama Santiago Ibarra, nació el 7 de julio del 2016 en Medellín. Sí. Ok, mira, tu hijo es cáncer ascendente Leo. Entonces, cáncer le da un tema emocional supremamente lindo. Aquí podemos ver que la luna la tiene en Leo, la luna es la mamá, es un niño muy apegado a su mamá. Para él es súper importante, está en la casa 4, casa de la familia, es un niño para el cual su familia es supremamente importante. Su ascendente es Tauro, le da la perseverancia, le da estabilidad en la vida y lo más chévere que vuelvo y repito es el tema de la perseverancia. Es un niño que va a ser un niño supremamente comunicador o una persona muy comunicadora porque tiene el sol y encima tiene a Mercurio, que es la comunicación y adicional es un niño supremamente inteligente. Al tener un trígono o esta rayita verde que nosotros vemos aquí con Neptuno, le da habilidades para la música, el baile, todo ese tema musical. Un artista. Sí. Exacto. Y yo lo veo muy animado con la música. Sí. Y aquí entre la luna y Marte, Marte son las emociones negativas, hay una cuadratura o una dificultad, lo cual tienes que tenerle mucha paciencia porque puede ser un niño que en algún momento se tome las cosas personales, entonces hay que ayudarle un poquito como en el tema emocional. De resto, me parece que es un niño maravilloso, enfócate mucho en el tema de la comunicación, tienes unas habilidades muy grandes en el tema de la creatividad, como te dije, y una relación hermosa con su mamá. Con su papá hay que trabajarle un poquito más el tema como de la comunicación con él. ¿Y tú tienes más hijos? Sí, tengo una niña de 16 años. Ok. ¿Para este niño su hermana es muy importante? Sí, Alejandra. Ajá. ¿Tienes alguna pregunta? No, pues la verdad, muy sorprendida con lo que me dices porque sí, básicamente es muy cierto el tema de que le gusta mucho la música, los instrumentos musicales, la relación con el papá también es exactamente como me la acabas de decir. Papá, la verdad, es más bien como alejado del bebé y él es muy apegado a mí, sí. La mamá para él es para donde yo voy, Santi está conmigo y todo me lo cuenta a mí, y con el papá sí es más bien alejadísimo. Sí, hay que potencializarle esa relación con el papá para que tengan tiempo de calidad y creen una conexión muy chévere. Como te dije, paciencia con el tema de pronto porque puede ser un niño que tiene que aprender a manejar las emociones porque puede ser un poquito explosivo y a no tomarse las cosas personal. Perfecto, muchísimas gracias por participar. Esto hacía general, pues a grandes rasgos, mientras nos llama otra televidente, lo del eclipse de hoy tiene alguna importancia, afecta nuestra vida, los niños que nazcan hoy, ¿qué? Pues sí, para mí, yo llevo en esto más o menos seis años y para mí ha sido el eclipse de pronto más importante en el cual me ha tocado trabajar. ¿Por qué? Porque en la astrología hay algo que se llaman los nodos lunares o los nodos del karma. Y en este momento el eclipse está tocando la luna, el nodo sur, o sea, el del karma, y el sol está muy pegado del nodo norte, que es el nodo de la misión. Bueno, la gente está muy asustada por el eclipse y la luna roja, para mí más es como cuando los eclipses son de luna llena, es cerrar ciclos. Y aquí hay un cierre de ciclo con un aprendizaje karmático. La gente, yo creo que sataniza mucho la palabra karma y así no es, karma es aprendizaje y es cerrar un ciclo y encontrar que estamos aprendiendo a partir de ese ciclo. Este cierre va más o menos hasta el 27, 28 de agosto. Yo recomiendo no tomar decisiones porque como la luna está pegadita o en conjunción, como llamamos en astrología, de Marte, entonces van a ser decisiones más desde la emoción y no desde la razón. Entonces yo creo que es un tiempo de meditar decisiones para tomarlas de pronto un poco más racional. Muy bien, ya tenemos llamada, vamos a ir pasando los datos para que no se nos vuelva esto muy extenso con la salida al aire de las personas que llamen. Leo, nombre. Samuel Tamayo, nacido a las 10 de la noche, el 15 de agosto de 2013 en Medellín. Samuel Tamayo, 10 pm, 15 de agosto de 2013 en Medellín. Vamos a ver qué le dicen las... Va a cumplir 5 años. Las 12 casas. No fallan mis matemáticas. Siempre hay que pensar en las 12 casas, yo no he podido terminar de pagar la primera, vamos a ver qué me dicen los astros. Vamos a ver qué le dicen a Samuel Tamayo. Ya está Andrea haciendo, elaborando la carta astral. Ok, Samuel es Leo, ascendente Aries. Es un niño puro fuego. O sea, este niño... ¿Puro fuego? Fuego. Entonces, hay una carta astral muy chévere, con un Saturno, es un planeta supremamente importante. Saturno lo tiene con unos aspectos súper bonitos y esto es cuando uno le dice a la mamá, tu hijo nació viejito. Es un niño absolutamente responsable. Lo mismo me dieron a mí, Samuel, vas bien, vas bien, nació viejito. Es un niño viejito, maduro, el nodo, o lo que hablábamos ahora que es el nodo lunar norte, que acá lo estoy mostrando con el mouse o con la flechita, le pega muy, pues está muy cerca de Saturno. Y ahí está la responsabilidad, llegar muy lejos, el liderazgo. Es un niño que viene a ser un gran líder y hay que apoyarlo mucho en el tema del liderazgo. Como es fuego y los signos de fuego tienden a ser un poco, de pronto, aventureros y eso hace que no les guste mucho la monotonía y puedan ser inconstantes, hay que trabajarle mucho a la constancia. La luna la tiene en Sagitario, también es un muy buen aspecto con el tema de la mamá. Aquí hay que ver que yo creo que este niño viene muy relacionado con temas internacionales y posibilidad de que esté, pues, como mucho contacto con tema internacional o vivir fuera del país. También me parece que es un niño con unas cualidades muy de ayudarle a los demás y viene con una misión y es como de muy con la gente, de ayudarle a los otros. Para mí es un niño con un gran potencial, lo que yo llamo espiritual y es como una inteligencia emocional. ¿Eso de ayudarle en el liderazgo, por ejemplo, alguna estrategia de la constancia? ¿Es como estar ahí acompañando a que no desista, de insistirle, a que lo logre, motivarlo? Sí, sobre todo ahora que están pequeños, como cuando comience algo, que lo termine, un rompecabezas, como a enseñarle que las cosas hay que culminarlas, así en el momento haya algo más atractivo para él. Muy bien, vamos con Anthony Pino. Anthony Pino, nació a las 6 y 39 pm, la variación de 1 o 2 minutos es significativa, Andrea, en la carta. Para algunas cosas, sí. Sí, bueno, Anthony Pino nació a las 6 y 39 de la noche, el 31 de octubre de 2013 en Medellín. O sea, que ese día no pudo salir a pedir confites la mamá. 31 de octubre de 6 y media, no, ya estaba disfrazada de materna, ya le habían vestido con batica de sinuidad de maternidad. Vamos a ver qué le dicen los astros a Anthony Pino. Siempre fue que le llegó un confitico. Sí, es dulcecito, sí, no, le llegó el mejor dulce de todos. ¿Qué dijo? Desempacado y todo. Me están sorprendiendo los niños. Genial, los niños siempre sorprenden. Me encantaría poderle ver la cara a las mamás, porque uno siempre que le empiezan a decir estas cosas, uno es como que nada, risita nerviosa. Me están diciendo la verdad. Pues leo que ya fue, ya le pasó el ladrón juzga por su condición. Este niño es sinónimo de pasión, sinónimo de pasión en todo lo que hace. O sea, es de esos niños que cogen un tema y se sacean de ese tema, se convierten expertos en ese tema. Él es escorpión, ahí está el, no sé, el don de la pasión. Y adicional es ascendente Tauro. Escorpión y Tauro son signos opuestos y complementarios. Y Tauro le da esa perseverancia. Tiene el sol, encima tiene el nodo, la misión, eso lo hace con un tema de que viene a ser un niño también muy enfocado en el liderazgo. Encima tiene a Mercurio, que es la comunicación. Y Saturno, que le hace también tener más enfoque en el tema de la perseverancia. Todo eso en la casa seis, casa de la salud y del trabajo. Podría ser un sanador o un médico. Y te digo algo, pues le digo algo a la mamá y de verdad que tiene un niño extraordinario. ¿Por qué? Porque viene para cosas muy grandes en el tema laboral. Yo me pongo arrozuda y todo. Para no decir Mericé, no, para ser más auténtica. Y también tiene algo supremamente chévere y es también el tema de la creatividad. Este niño tiene la luna en la casa de los hijos. Uno de sus mayores aprendizajes es que este niño viene a ser papá y viene a guiar a unos hijos. Para mí viene a ser un gran líder, por no decir una persona muy reconocida. Y podría estar con un tema, vuelvo y repito, de liderazgo muy grande. Bueno, ahí tienen los talentos de los hijos. ¿Tenemos más datos, Dani? Por ahora no. Sí, sí, ya. A ver, aquí yo tengo la voz de la conciencia. Alejandro. Sí, Alejandro Corrales. Nació a las 7.01 minutos de la mañana. El 5 de diciembre, hoy ese día me casé yo. Ah, bien, madre. En el 2015, en Medellín. Igual. En el 2015, en Medellín. ¿Te casaste en el 2015? No, no, no. El 5 de diciembre. El 5 de diciembre, sí. Aquí dieron la luz antes de prender las velitas, está bien. Le llegó la luz a su vida. Alejandro Corrales, 7.01 de la mañana, 5 de diciembre de 2015, Medellín. Bueno, Alejandro. Alejandro es sagitario, ascendente sagitario y tiene la luna en libra. Alejandro está muy ligado en todo el tema internacional también. Puede ser un niño viajero o tener residencia fuera del país. Al ser sagitario, sagitario, es un niño supremamente aventurero. Hay que enfocarse mucho también en el tema de la perseverancia, pues, de que culmine, porque puede abandonar, ya que le gusta la aventura y le encanta la novedad. Todo lo que tenga que ver con lo nuevo. Hay que trabajarle mucho el tema de la timidez. Es un niño tímido, es muy inteligente, pero le cuesta expresarse en público. Entonces, prefiere muchas veces estar atrás, como se dice aquí, detrás de cámaras, que ser el protagonista de la película. Bajo perfil. Entonces, hay que ayudarle muchísimo en ese tema. Es un niño que le gusta trabajar en equipo, que antes de ver un problema ve una solución. Hay que ayudarle mucho en el tema del estudio, porque tiene ciertas inseguridades. Es un niño muy inteligente y hay que decirle y que él se lo crea, que la mamá le trabaje mucho a eso para que él se crea el cuento. Bueno, este niño necesita un gran acompañamiento, que es lo que estamos buscando. Yo creo que todos necesitan un gran acompañamiento, porque hay unas cartas astrales hermosas y de todas maneras uno necesita esa guía, y sobre todo en la infancia, para poder potencializar todo eso que nosotros vemos en la carta astral. Viene un niño con un tema de la maestría espiritual, porque Júpiter está en la casa 9, en su propia casa, tema internacional, tema deportivo y tema de la maestría espiritual. Al ser sagitario, sagitario, va muy ligado el tema de los deportes. Entonces, es súper importante que esta mamá le enfoque mucho en el tema deportivo. Genial. No, olímpicos, pero un mundial. Vamos a ver, no hay que ir haciendo la cuenta ahí. No, súper, súper. Estos datos están súper, sobre todo para ayudar a nuestros hijos, para ayudarnos a nosotros mismos, a ayudarle a nuestros hijos. Pero recuerden que esto solo es una carta de navegación. Tengo algo que decirte, Alejandro, perdón. Sí, no. A la mamá le tiene que ayudar mucho con el tema de las ansiedades, porque puede llegar a ser un niño ansioso. Por eso es muy importante el tema del deporte. Perfecto, genial. Sí, que no se vaya a desviar por otras vainas. Sí, el deporte es la opción. Nos vamos a ir al corte con lo que les estaba diciendo y vayan llamando, que aquí estamos tomando nota. Ya volvemos. El consultorio sigue abierto. Nos vamos con la frase. Cuando realmente querés algo, no es el universo el que conspira para que suceda. Sos vos el que mueve al universo para que suceda. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Sí, ¿cómo? Ahí. Ahí tenemos a nuestro mamarazzi de Paso a Paso. Recuerden enviar sus videos, fotografías, grandes citas, pequeñitas a pasoapaso.arroba.telemedellin.tv Seguimos recibiendo las llamadas. Ya tenemos varios niños aquí para hacer la carta astral. Andrea está preparada con Juan Felipe Posada Álvarez. Nació el 19 de abril de 2015 a la 1.07 de la mañana en Medellín. Bueno, Juan Felipe. Juan Felipe es Aries, ascendente acuario. Eso le da una fuerza impresionante al niño. Aries lo hace emprendedor. Aries, vuelvo y les cuento, es un signo de fuego. También todo lo que sea Aries y también acuario. Le tiene que potencializar, vuelvo y digo, pues, lo que hemos repetido. El tema de la perseverancia y de acabar lo que empieza, porque puede tener tendencia a que le guste también todo lo nuevo, la aventura. También hay que trabajarle mucho a Juan Felipe. Acá está la luna muy pegada de Marte y encima Mercurio. Hay que potencializarle mucho, como les dijera yo, le encanta todo lo que sea bicicleta, carros, todo ese tema mecánico. Adicional, también es un niño que hay que trabajarle mucho el tema de las ansiedades. Y respecto al tema del estudio, le gustan las cosas cortas. Hay que trabajar para que aprenda a terminar lo que empieza, sobre todo en el tema de estudio. Entonces, eso es algo como que hay que trabajarle. Viene este niño, ¿en qué año nació? A ver, yo me fui. 2015. Habla hasta por los codos. Es un comunicador impresionante. Para él, su mamá es la persona más importante. Tiene a Saturno en su propia casa, en la casa 10, casa del reconocimiento profesional. Viene a ser también un gran líder, a trabajar todo el tema del liderazgo. Y que tenga Neptuno en la casa 1, hace que sea un niño supremamente humano. Ya el solo hecho de que sea ascendente acuario, es un niño muy inteligente, muy, muy inteligente. Entonces, desde pequeño, hay que potencializarle la lectura, la comunicación, porque para mí es un gran comunicador. Vea, quiero recordarles el fragmento de la frase con la que salimos, antes de que ya tenemos otra lista. Tenemos otra idea de Matías, sí. Bueno, dice, no es el universo el que conspira para que suceda, sos vos el que mueve al universo para que suceda. Esta es su ruta, pero si no los ayudamos a transitar por ella, no les damos las oportunidades, los espacios, no los acompañamos, eso simplemente no va a ocurrir. Si nos quedamos esperando, puede haber eclipses, lo que sea, ahí no funciona nada. Vamos con la siguiente, recuerden, 268-6033. Andrea ya tiene ahí a Matías Escobar, que nace a la 1, 40 de la mañana, el 27 de febrero de 2010, en Medellín. Andrea. Matías es un músico, o por lo menos, pues, alguien que viene muy enfocada en el tema musical. Matías tiene un don para escribir, porque, pues, cuentos de ficción, o sea, podría ser el novelista. ¡Qué rico! Tiene el sol en Pisces, en la casa 3, casa de la comunicación, de la escritura, de la parte comercial, y comercial es vender, y yo creo que este niño podría llegar a venderse muy bien a él mismo, porque de verdad que tiene un tema de comunicación, de música, hay que potencializarle todo eso. Él es ascendente sagitario, eso le da también tema deportivo, es un niño con un manejo de las emociones negativas, supremamente chévere, porque él viene a trabajar en equipo, a motivar a los demás, y a la mamá hay que trabajarle mucho, pues, o la relación de él con su familia, con su mamá y con su papá. Muy bien. Muy bien, vamos a ir con otro, tenemos acá a Juan José Henao, nace a las 0030, el 16 de abril de 2016, en Medellín. ¡Ay, Leo, me repite! Juan José Henao, 0030, abril 16 de 2016, en Medellín. Estábamos diciendo por las horas que son niños, en su mayoría nacidos por parto natural, parto vaginal. Bueno, mientras Andrea ingresa los datos, que yo sé que ya nos van a empezar a preguntar, síganla en arroba evolutiva astral, y ahí tomamos nuestras frases de hoy, es una cuenta muy bonita, sobre todo muy inspiradora. No entren a averiguar el futuro, entren a inspirarse para construir el futuro, eso es realmente lo que esta cuenta promueve, arroba evolutiva astral, con una sola A, evolutiva astral, se pegan las dos. Ahí la encuentran. Y hay frases muy, muy chéveres ahí. Tenemos ya datos de Juan José. Sí, Juan José es Aries, hoy hemos tenido muchos Aries, Aries o ascendente Aries. Este niño tiene el sol en Aries, es ascendente capricornio, y el ser ascendente capricornio le da cierta psicorrigidez. ¿Qué quiere decir eso? Que es un niño perseverante, que viene a terminar lo que empieza, que es como viejito, lo que hablábamos ahora, Leo. O sea, psicorrigido en el buen sentido. Sí, en el buen sentido de la palabra. ¿Qué pasa con las personas ascendente capricornio? Hay que enseñarles a soltar, porque a veces tanta perseverancia los vuelve muy apegados o muy tercos, y hay que aprender a fluir. A Juan José hay que enseñarle el valor del dinero, porque en la casa dos, casa del dinero, que es esta casa, se la está rigiendo Acuario, y ahí tiene a Neptuno. ¿Cuál es la casa? Esta casa dos, se la rige Acuario, tiene a Neptuno. Y qué pasa, él viene a dar, pero a veces cuando uno da mucho no guarda para uno, y yo siempre he dicho que la prioridad o la persona que uno más debe querer en la vida es uno. Entonces, uno debe ayudar, primero auxíliate tú y luego auxilia a los demás. Entonces, hay que enseñarle, porque es un niño absolutamente entregado y dado a los demás. Yo creo que compartimos casa. No me enseñaron a manejar el dinero. Es un niño supremamente deseado, tiene la luna en Leo, las personas que tienen la luna en Leo son niños muy deseados por sus mamás o sus papás. Tiene la luna en la casa siete, casa de las sociedades y del matrimonio. O sea, que viene a ser un niño con una vida emocional muy bonita, de pareja, pero también tiene tendencia a tener sociedades y a ser una persona muy valorada por la sociedad, o sea, por los demás. Yo creo que, claro, con un niño tan dadivoso, yo creo que lo tienen que querer mucho. A este niño también hay que manejarle un poco el tema de las ansiedades. Yo digo que ahora eso lo podemos enfocar mucho en el tema deportivo o de buscar alguna pasión, sí, donde ellos puedan desarrollar todo ese, pues como toda esa energía. En la casa cuatro, sobre Tauro, tiene a Mercurio y lo tiene con unos aspectos supremamente bonitos. Es un niño muy inteligente. También viene a comunicar, casi todos los hemos visto con el sol en la casa tres, son grandes comunicadores. Y para mí, probablemente, con este trígono que tiene con Júpiter, se vaya a estudiar a otro lado, porque es tan inteligente que podría aplicar para una beca internacional. Genial, genial. Me hace. En la casa dos y tres. Llena, llena. Vamos con otro más aquí en Paso a Paso. André, ¿cuándo vuelve? Tenemos a Dulce María Molina Gallego, Andrea. Dulce María Molina Gallego, que ya nació el 18 de junio de 2016 a las 2 y 27 de la mañana en Medellín. Junio 18 de 2016, 2 y 27 de la mañana. Madrugadorcita, muy. ¿Por qué dijo que no son cesáreas? Porque la mayoría de cesáreas las programan como de 7 a 10 de la mañana. Eso que 7 es temprano. Pero cuando nacen así como en horas de la madrugada, se nota que son partos naturales. O naturales no, no programados, pues. Y eso no tiene nada que ver. Yo digo que los seres nacemos en el momento en que tengamos que nacer. O sea, no afectan. No afectan nada. Ese era su momento de nacimiento. Si hay dos niños que nacen el mismo día, a la misma hora, por el mismo canal. ¿Qué? Las condiciones son supremamente diferentes. La carta, a ver, si nacen los dos niños, dos personas a la misma hora en dos clínicas en Medellín, la carta astral es exactamente igual. Por eso yo decía, todos tenemos cartas astral difíciles, fáciles, pero aquí es la fuerza de voluntad. Y el acompañamiento de pronto, no sé, del universo, el estado de conciencia, aquí hablamos de vidas pasadas, de aprendizajes. Y ahí es donde entra el acompañamiento nuestro. Sí, exacto. Entonces nacen a la mismo día, a la misma hora, pero resulta que en condiciones o en familias diferentes. Perfecto. Dulce María, otro ascendente Tauro, tiene la luna en Géminis, encima tiene a Venus, es una niña supremamente atractiva. Yo no digo bonita, porque para mí la belleza es algo subjetivo y es más como la atracción que puede atraer. Pero se nota que es una niña encantadora, como tal cual su nombre, es una niña supremamente dulce, con una vida. La casa cinco es la casa de la creatividad. Ahí tiene el nodo, la misión, tiene a Júpiter, que potencializa todo. Entonces es una niña muy, pero muy creativa. Y el sol, que es la esencia, tiene encima a Venus y Venus también me habla de todo el tema creativo. El nodo, la misión, también está en la casa cinco, casa de los hijos, viene a ser mamá. Y probablemente esos hijos no nazcan en Colombia, porque tiene un trígono con Plutón en la casa nueve, casa de todo el tema internacional. Y Júpiter maneja todo el tema internacional. Con Dulce María, ¿qué más habría que trabajarle? No, para mí es una niña que también hay que trabajarle mucho al tema del aprendizaje. Y al tema del aprendizaje es a que le ayuden a que suelte, como esas inseguridades, porque ella le va, aquí sí viene algo que hay que ayudarle a que ella aprenda a expresar sus emociones. Y que no se guarde las cosas. Genial. A los otros, por comunicativos, a ella hay que empujarle un poquito. No empujarle, pero puede tender a tragarse sus emociones o a no expresarlas o a darle el punto al otro. Aquí hay que decirle, tú qué piensas, cuéntanos, que empiece a expresar sus emociones, porque cuando uno traga tanto, lo que se ve afectado es el estómago, porque ahí vienen tantas enfermedades de colon. Igual yo no le veo a ella enfermedad de ningún tipo, pues, como digestiva o por llamarlo así, pero sí para que aprenda a comunicar. Genial. Leo. Siguiente. Esta era la carta de Dulce María, vamos con la de Isabela Sotelo Sánchez. Nace a las 3 y 26 de la noche, el 10 de noviembre de 2015. 3 y 26 de la mañana. ¿Mañana? Es 3 y 23 de la tarde. ¿Ah, de la tarde? Sí, es de la tarde. ¿Qué planeta vives? La luna, estaba en la luna, está en la luna. Isabela Sotelo Sánchez, 3 y 26 pm, 10 de noviembre de 2015. Es que tengo a Júpiter encima, yo cuando tengo a Júpiter encima, se me abran los pensamientos. En Medellín. Uno con Júpiter encima y Leo debajo. No, tiene como a Neptuno. Pero lo bueno que es un Géminis encima. Usted no, ascendente. Oiga, Paula. No, no. Isabela Sotelo Sánchez, 3, 26 pm, 10 de noviembre de 2015, nace en Medellín. Bueno, Isa, otra ascendente a Aries, impresionante entre los Aries y Tauro. ¿Qué es esto? ¿Qué determina el ascendente? La hora de nacimiento. Es muy chévere lo que está pasando porque tal cual llegan un día, yo no sé, yo cuadro las citas con meses de anterioridad y de un momento a otro, todos los que me llegan son cáncer. Unas semanas llegaron todos los cánceres o llegaron todos los cocineros. En una época me llegaron todos los médicos, o sea, llegan como en manada, igual que está pasando hoy. ¿Hay una explicación? Sí, el universo conspira a favor de ellos. No, mentiras, no hay nada. Pero es algo como general. Ella es escorpión, súper escorpiona, ascendente Aries. ¿Qué hay que trabajar con ella? El trabajo es el manejo de las emociones porque tiende a ser muy explosiva cuando está bravita, ya que solamente el hecho de ser escorpión ascendente Aries la vuelve explosiva. Y Marte lo tiene acá, pues en la casa 6. ¿Cómo les explico a ver para que me suene más fácil? Tiene que aprender a manejar las emociones negativas, a no tomarse las cosas personales. ¿Qué más les puedo decir? ¿Qué más les puedo decir? Pongámosle una alarmita al celular o una alarmita, vamos a ver si dentro de una hora vale la pena seguir así de brava para que ella aprenda que no se lleve tanto por la parte emocional, sino más por la parte racional, ya que uno quedará bravo y bravo. Pero después uno ponerse triste, pedir perdón, llorar, entonces eso, o sea, que quiere decir que es una niña muy noble. ¿Qué más? Una niña, oiga, qué niños tan inteligentes, también supremamente inteligente, Mercurio con un trígono, con Neptuno, también tiene una habilidad en el tema musical, en la comunicación con los otros, que quiere decir eso también, es que es una persona que sabe hablarle a todo el mundo, le llega fácil y la gente la quiere y tiene ese don. Eso me parece supremamente chévere, aquí hay algo muy bonito, el sol, la luna y Mercurio, que es la comunicación, los hermanos, todo el tema del aprendizaje con unos muy buenos aspectos, entonces también es una gran comunicadora, una gran comercial, una persona muy inteligente y al tener al sol y a Saturno en la casa ocho, que esa es la casa de la crisis, muerte y transformación, es una casa súper bonita, ella viene a ayudarle a los demás a salir de las crisis. O sea que puede ser una asesora, una consultora, o alguien que ayude a los demás, y todo a través de la palabra, porque ella viene a sanar a través de la palabra. ¿Cuándo hay cita? Muy bien. Yo sigo anotando aquí, yo sigo anotando aquí. Sí, el Saturno es para Aura Ortiz Escobar. El Saturno. El Saturno en la lista espera, Aura Ortiz Escobar nace a las ocho y cincuenta pm, el veintiuno de septiembre de dos mil quince en Medellín. Voy a mandar un saludo. Para que no nos falte Neptuno. Voy a mandar un saludo muy especial, porque anoche, creo que a la madrugada a propósito, nació Florencia, la quinta hija del ABC de la familia, de Carolina Guzmán, que ha estado muchas veces en este set de paso a paso. Un parto respetado, como ella lo quiso, nació muy saludable, muy bonita, y bueno, ya están las cinco hermanitas juntas, y bueno, si quieren seguir la historia, arroba el ABC de la familia. Y a propósito, por aquí nos informan que las redes están a reventar con nuestro tema de hoy. Rico, que nos cuenten a quienes ya les han hecho la carta de los niños, cómo les fue, qué les pareció, qué tan acertado estuvo, y nada, como la experiencia, nos retroalimenten también para saber que vamos como por buen camino. Tengo una pregunta, ¿me han ido a decir algo más? No. Una pregunta, Andrea, que si es verdad que el ascendente es más importante que el signo solar, que escucho uno por ahí, si es cierto. Te explico, el sol es la esencia, entonces, y el ascendente es la personalidad, listo, personalidad, viene del latín máscara, que era lo que usaban los griegos cuando iban a entrar a una hora de teatro. Entonces, cuando yo me levanto todas las mañanas, me pongo mi disfraz o, no sé, mi personalidad, y enfrento la vida a través de mi ascendente. Muy poca gente, o la gente que esté más cerca de mí, conoce realmente mi esencia o mi sol. Entonces, es súper importante en la carta astral, primero, dónde estaba el sol en el momento en que nacimos, que ya sabemos, pues, todos nuestros signos solar. El ascendente, que nos la da nuestra hora de nacimiento, y cómo se mira el ascendente. El ascendente es de la siguiente forma, es la constelación que estaba saliendo al medio cielo, en el momento del nacimiento, al este. Eso es coger una brújula, una de esas aplicaciones de constelaciones, y al este, mirar qué constelación estaba saliendo, ese era la constelación, el nombre de la constelación, es el signo del ascendente. Y súper importante, el signo lunar, que es el que rige el tema emocional. Perfecto. Me gustan las máscaras, las hipócritas, así se llaman las máscaras en el teatro, pues, se llama hipócrita. Ah, un tema muy tuyo. Aura, Aura Ortizio Escobar, es la que está ahí pendiente, entonces, de la carta. Vamos a ver qué nos dice. Adivinen, ascendente Tauro. El sol lo tiene en virgo, ascendente Tauro, de verdad que qué creatividad la de esta niña. Pero aquí, yo creo que me va a dar permiso de decirlo todo con mucho cariño, la mamá tiene que trabajar mucho en esa relación, porque al nacer con la luna en Capricornio, y de pronto tiene unos aspectos negativos, a la niña de pronto le va a costar un poco la relación con su mamá. Entonces, no estoy diciendo, no estoy calificando que la mamá sea buena o mala, la niña buena o mala, pues, creo que estoy siendo un poco fuerte con las palabras, simplemente es a que haya más, no sé, unión entre ellas, pasar más tiempo de calidad juntas, y que la mamá busque los mismos hobbies o placeres que su hija para que compartan ese tiempo de calidad y construyan una buena relación. Definitivamente, Aura no va a vivir en Colombia, Aura en algún momento se va, adicional, es una niña súper perceptiva, llamémoslo así, brujita esotérica, que tiene una intuición, un manejo de las emociones, es una niña supremamente intuitiva, también con ayuda impresionante a los demás. Y como les digo, probablemente no viva acá, tiene un mundo internacional impresionante, y todo el tema de arte, que si se lo potencializan, por eso puede en algún momento irse de acá. Genial, y nos escriben y nos mandan fotos cuando esté por allá, exhibiendo en el momo. Muchísimas gracias, hasta los que han participado hasta ahora, yo sé que muchos quieren participar, nos queda un fragmento del programa, nos vamos a ir al corte con otra de las frases de Arroba Evolutiva Astral, esta personalmente me encanta, y pues nada, ya regresamos porque aquí hay más datos, hay más niños, y seguimos. Prepárese Sebastián, la fe mueve montañas, el amor mueve universos, ya volvemos a Paso a Paso. Hermosos, Valentino y Mariana Valentino, que tiene el sol en la casa, ahí no sé si lo vieron, pero... Ah, está bien, en cualquier caso, el sol en la casa, ya. Muchas gracias, Paso a Paso, arroba telemedellín.tv, para que nos manden foticos, ya viene fin de semana, en fin de semana ese celular se revienta de fotos a los hijos, y si comparten una que otra con nosotros, aquí no nos enojamos. Nos queda poco tiempo y tenemos un turno. Ya tenemos aquí cuatro. Hay más fila que en la EPS. Es lista, sí, por eso nos vamos de una vez con Sebastián Escobar Ospina, que nace a las 3 de la tarde, el 23 de noviembre de 2008, en Medellín. Sebastián es sagitario, ascendente Aries, este es otro que hay que trabajarle demasiado al tema deportivo, tiene dos signos muy importantes en ese tema, entonces hay que potencializarle mucho su tema de actividad física. Pero más porque tenga muchas grandes habilidades para el deporte o por canalizar otras energías por ahí que pueden desviarse. Cuando Marte y el Sol están en conjunción o muy cerca, eso es más o menos 5, de 0 a 10 grados, este está más o menos a 5 grados, o sea, muy, muy cerca, lo tiene en sagitario, que es el signo de los deportes. Marte era Ares o Marte, pues, que era el dios de las olimpiadas, dios de la guerra, entonces ahí hay mucha actividad física, miren, acá lo tiene supremamente cerca. Adicional, el niño es ascendente Aries, entonces le da para ser un gran deportista. Todo esto lo tiene en la casa 8, esa casa de pronto es un poco explosiva, entonces también es un niño que hay que enseñarle al manejo de las emociones y a pensar o antes de hablar, ya que a veces puede herir de pronto susceptibilidades en la forma de comunicarse. Tiene a Júpiter en la casa 10, viene a ser muy reconocido, Júpiter también tiene que ver con el tema deportivo, entonces ojalá se enfocaran mucho en ese tema, porque de verdad que es un niño que tiene todo el potencial para que sea un gran deportista de alto rendimiento. También les quería contar que es un niño que viene a vivir una vida de grandes transformaciones y eso es chévere porque yo pienso que crisis viene de la palabra crisálida, que es cuando nosotros estamos en una constante transformación, entonces hay que acompañarlo en esas transformaciones porque viene para grandes cosas. Saturno lo tiene en Virgo, es un niño muy responsable, lo tiene en la casa 6, casa del trabajo, va a ser un trabajador incansable y adicional al tener ese Saturno y al ser tan deportista hay que cuidarle un poquito las rodillas y la espalda, o sea a fortalecer ese tema. Bien, lo pueden evitar fuera de charla, para eso sirve esto. Tiene el nodo, la misión en acuario, es un niño que viene a aprender la libertad, la libertad de pensamiento en la casa 10, casa del reconocimiento profesional y tocándole un poco la casa 11, casa de los grupos, o sea que es un niño que tiene el don de convocar. Perfecto. Next. Samuel Rodríguez Osorno, nace a la 1 de 25 de la tarde, el 26 de mayo de 2008, está grandecito ya, tiene 10 años en Medellín. Bueno, Samuel, Samuel es Géminis, como Mónica, ¿cierto? Yo soy Tauro. Ah, Tauro, Géminis, es Leo, sí. Mi esposo es Géminis. Ok, ascendente Virgo, el hacer ascendente Virgo hace que sea un niño muy racional, los Virgo, a ver, ¿cómo les dijera? La simbología de Virgo, dicen que es una Virgen, pero es una esclava, porque son esclavos del servir, de ayudar, de estar en constante movimiento ayudando a los demás. Entonces, muy chévere en ese tema. Este es un niño... Pero hay que ayudarle a pensar en él, ¿no? Sí, exacto, pero este sí que viene conectado con el tema musical, impresionante, y tiene un don, que lo voy a decir, y espero me lo entiendan, pero tiene el don de la sanación en sus manos. O sea, que podría ser un gran médico, o alguien con terapias alternativas, o sanar a través de la música. Ah, música, terapia. Exacto. Genial. Pero impresionante. Ay, no, me da... Tiene el sol en la casa nueve, casa de la maestría espiritual, casa del deporte, casa de los viajes internacionales, va a estar muy ligado a vivir fuera del país, a estudiar fuera del país, o va a ser un niño gitano, el cual le gusten mucho los viajes. Y adicional, con ese mercurio, haciéndole tan buen aspecto con Neptuno, es un niño que también viene con una maestría espiritual muy grande, que puede ser un gran psicólogo, como ya dijimos, es sanador, entonces va muy conectado con todo el tema de la sanación. Súper. Muy bien, alcanzamos a hacer otro. Sara Henao. Ay, espérame un segundo. Sara Henao, que nace el 16 de marzo de 2008 a las 9 y 15 de la noche, en Medellín. Sara Henao, 16 de marzo de 2008, 9 y 15 peo. Sara... Bueno, yo no sé, que todo es muy coincidente, pero tiene a la luna, la luna es la vivienda, la tiene en la casa nueve, queda eso, vivir fuera del país. No es que viva en la luna. No. Va a vivir en otro país. También es una niña con un tema muy grande de la creatividad con ese urano en la casa 5 y con el sol en la casa de la creatividad. Tiene el nodo muy cerca a Neptuno, entonces también tiene un tema espiritual de ayuda a los demás. Y es una niña que con una creatividad para pintar, cantar, su mamá es supremamente importante, o sea, tiene una relación supremamente bonita con su familia. En la casa 3 tiene a Júpiter, eso le da para que sea una gran comunicadora y comunicar es cantar, hablar, todo lo que estamos hablando. Y esta está muy de buenas porque la casa 2, casa del dinero, se la rige Sagitario. Sagitario es países lejanos, tiene la luna en la casa nueve, vivir fuera del país, y ahí tiene a Plutón con unos aspectos muy chéveres, eso quiere decir que viene a ser una niña muy abundante económicamente. Pues señor, amigos, qué plata. Voy a preguntar el teléfono de la familia de Sara Henao, familia de Sara Henao, el teléfono, por favor, de la familia de Sara Henao. Vamos con la última. Alcanzamos a hacer una antes de despedirnos. Violeta Castrillón, ella nace el 9 de julio de 2013 a las 9 y 29 de la mañana en Medellín, Andrea. Ay, estoy con nerviosa. 9, 29 de la mañana, 9 de julio de 2013 en Medellín. Tiene los 9 por todos lados, 9, 29, 9 de julio. Tiene los 9 por todos lados. Sara es... Violeta. Violeta. Sí, Violeta Castrillón. Sí, señor, perdón. Tiene el sol en cáncer, ascendente virgo, es una niña, pues, lo que hemos dicho... No es que le va a dar cáncer por el sol. Cáncer, no, cáncer es uno de los signos más lindos, muy emocionales. Tiene el sol en la casa 11, ¿qué quiere decir eso? Tiene el don de convocar, tiene el don de que todo el mundo quiera estar a su lado. Es una líder y es una líder motivacional para muchas personas. Ella viene a contar, a hablar, a enseñar, es una maestra. Veo que son niños muy deseados porque hemos visto muchos niños con la luna en Leo. Es una niña también, como decíamos, una almita vieja, con este Saturno también aspectado. Y en la casa 10, casa del reconocimiento profesional, tiene a Júpiter y a Marte muy cercanitos. También estamos hablando de algo de deporte. Yo podría ver ahí como una bicicleta o algo así que tenga que ver con movimiento. Tiene a Neptuno en la casa 6, también es una sanadora. También viene con un proceso de ayudarle a los demás supremamente lindo. Y el nodo en la casa 3, casa de la comunicación, es una niña, como hemos visto, muy en el tema de comunicación. De los otros que hemos visto con los otros niños. Algo que hay que potencializar en ella, el amor propio. Porque Venus, que es el amor propio, lo tiene en la casa 12, en Leo. Es una niña muy linda, pero hay que como motivarle a que se lo crea. Muy bien. Autoestima. Exacto. Autoestima. Que es lo más importante. Se lo saca uno. En la casa 3 de paso a paso dice que se acaba el tiempo, Monita. Vamos a hacerse la quiapa, no vaya a pagar que le vamos a hacer la carta astral a paso a paso a él. Ay, sí, sí, sí. A ver esto para dónde va. Ay, ay, ay. Miren, muchísimas gracias. Esto en parte era como un regalo que fue posible gracias a André que sacó su espacio, que nos abrió su agenda. Es una mujer supremamente ocupada. Pero síganla en esas redes que vale la pena. Es de esas redes que uno se nutre espiritualmente y que vale la pena seguirla. Pues, ¿qué más les digo? Nada, arroba evolutiva astral. Ahí está en pantalla a ella por este regalo para ustedes. De nuevo, mil gracias, André. Y nada, ojalá la volvamos a ver. Lo que pasa es que si la casa y el sol y, bueno, esto sucede, pues quizá la tengamos acá. Feliz fin de semana, que se disfruten. Chao. Nos vemos. Chao, chao. 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 Corazón, niño, delante, tesoro, cielo, corazón, corazón. Chao. Chao.